Ah Cataclismo Cataclismo, eh Si nadie me escucha, rapeo pa' mi mismo, eh Es el cataclismo Y normal, cállase Catapulta, rompo tu muralla Rompemo muralla, amigo Pero, ¿sabes? Te lo digo Te doy vueltas como un te vivo Tú eres como la ardilla de Ice Age Cuando vas a conseguir tu objetivo Salta el cataclismo Tú eres un asco, eh Por eso yo rapero Como alguien, como algo Tú das la vuelta Eres como William Pero eres un sapo Dale Como un sapo, mamón, en serio Me lo has dicho tú eso en el patrón Claro que me da cuenta Me llaman Willy Fox Tú eres mi botón y te acompañaba al ratón ¿Ah? He's less on a friendly Fox es como un sapo Guapito Me río de todos de Sissi Estoy grabando, mezclando De Strangis Mezclando, Strangis Mamón Vaya mierda Ha sido ese puto patrón Que cuando te pones a hablar inglés Pareces maripón Y más que escucharte Me da ganas de pedir un desfibrilador Eh, mi nombre más te lo digo Bru, tú quieres ir a Red Bull Eh, estás en inglés y tú tienes la edad de olvidarte el World Book Pero te lo digo yo sí que lo hago con calma Yo tengo edad de olvidarme el World Book Y tú aún no tienes la edad de beber malta Nooo De beber malta Yo tengo edad de cubatas Ay Tú fumar puro Sonar de una forma pura Calma con altura Calma con altura, maricona El que sale a cazar siempre es la leona No me toquen los cojones Claro que fumo puros Porque soy don Vito Corleone Caza, estás en mi coto Pa' ganarme tú malamente Te follo de mente Tú ganarme pa' mí eres el siguiente Última Eres el siguiente y ya te peta Porque que sepas que al Ortiz ningún rapero le reta Claro, que eres como Rosalía Ya acabas peor que el avión que salía en guerra Mundial Z ¡Tiempo! De Chapeco, ese mismo Te desafío Es que ha dicho que nadie le desafía Está fuerte, ¿eh? Jurado, ¿está fuerte a mi izquierda o está fuerte a mi derecha? 3, 2, 1 ¡Réplica! ¿Puedo tomar también la final o qué? Todo, pienso yo Todo así participabas El mal ¿Más que lo ha organizado tú? No la ha ganido 3, 2, 1 ¡Dale! Nos ha dado una réplica, loco Que sepas que a ti ya te viene el coco Ya estamos los dos clasificados a lo siguiente Pero recuerda, las treguas siempre han durado poco Recuerda, las treguas siempre han durado poco Y eso es verdad Normal esta mierda es como Razzaria Dura lo que interesa Alemania Lo que interesa Alemania ¿Qué me estás contando? Si encima yo, si soy un cabrón Lo que interesa Alemania Ya cabrón Porque con tu ruedo voy a hacer pastillas de jabón Y no es más guapa Y normal te la digo Esta mierda es clara Eres como Alemania Franza cuida su cara Te cuidas sus espaldas Dale Cuidas sus espaldas Diego Yo después de esto voy a dar la vuelta al ruedo Claro Yo tengo las cosas claras Cuando te faltan los huevos Última ¿De qué te quejas? Tu abuela te tiraba las orejas Díselo Y encima te tenías que volver con el rabo entre las piernas Tiempo No, no, no Iba a decir que porque no me comía las lentejas Qué malandrín, eh Izquierda Está fuerte Derecha está fuerte ¿Quién está más fuerte? 3, 2, 1 Ortiz está más fuerte Ruido para Piro ¡Gracias!